No les va a salir probablemente a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la quarta, ni a la quinta Pero acuérdense que si ustedes esperan que se les va a salir algo bueno Algo bueno, hay gente que se les sale a la primera y yo a la gente que les sale a la primera Pero hay gente que no les sale Entonces, damas y caballeros, señores y señoras Niños y niñas, bienvenidos a su arroz Bien, bien, ahí está Entonces ahora lo único que necesitamos es dejarlo reposar A que enfríe tranquilamente A que enfríe tranquilamente y como dejamos reposar Felicidades en donde se encuentren, espero que se la estén pasando super Les voy a enseñar como cocinamos el arroz Aquí en la casa Un arroz rojo o blanco Por lo regular es la misma fórmula Simplemente cambia el color Comenzamos con los cortes de cebolla Por lo regular me gusta picar el ajo y la cebolla Me gusta picarlos bien Bien picaditos Usamos la madera De la cocina Es madera natural No me gusta usar a veces los plásticos Porque se queda un aroma diferente El aroma de la madera es un poquito más Elegante Sabor a madera más rico Es bien simple La cocina Prácticamente la cocina mexicana Esto es para las personas que no saben hacer el arroz rojo Es bastante sencillo Tenemos aquí caldo de pollo Que nos sobró El día de ayer Que cocimos pollo El ajo y la cebolla es al gusto de ustedes No es una fórmula en sí Hay muchas recetas En las que nos dan consejos Yo les digo que entre más le pongan Un poquito más fuerte el sabor Entre menos le pongan Un poquito menos fuerte el sabor Si esto es Hay alcalde Les decía Esta es la cantidad de arroz que compré en la tienda No necesariamente tiene que ser mucho o poco Ustedes le calculan un cuarto o dos cuartos Es básicamente la misma fórmula para todo Hay un tanteo Pero pues entre más Yo lo único que les puedo decir Que es entre más cocinen Más probabilidades tienen que aprender Si ustedes miran todos los canales de los youtubers O de las personas que tienen tiempo cocinando Pues no nacieron sabiendo Durante nueve años Durante diez años Durante siete años Que tienen el canal Han aprendido muchas cosas Entonces no se preocupen Si a la persona le queda bien O no le queda bien Simplemente ustedes háganlo Equivóquense Y aprendanle sus errores Yo le pongo Un poquito más o menos De aceite Y luego le pongo El tante de arroz que le quiero Por ejemplo Esto es Le calculo De hecho más o menos tres cuartos Sería como medio kilo Una libra O dos libras Entonces esto Voy a ponerlo al máximo A la esta Y lo voy a empezar a A mover Bueno pues esta Si miran Solito el arroz empieza A brincar un poquito De aceite Y se empieza a calentar Este proceso Les va a llevar Aproximadamente Entre cinco Y quince minutos Si su flama Es fuerte Cinco minutos Pero si es más o menos baja Diez Quince minutos El secreto De que el arroz Te quede más o menos Bien Es que se Se cocine Todo el arroz Se fríen Aquí solamente Arroz y aceite Por el momento Y acá En esta cosa Le voy a meter Como va a ser arroz rojo Le voy a poner Un poquito De caldo de pollo Bien poquito Para que no se Se atore La aspa De esta cosa Esta cosa Cuesta como Aproximadamente Diez dólares En las tiendas Y te sirve Para que no tengas Que lavar La licuadora O que no tengas Que asociar La licuadora Los que no Los que no nos gusta Lavar Entonces este es El arroz roto Ya está agarrando Forma Eh Les repito Voy a moler El tomate Y seguimos Este proceso Es entre cinco Y diez minutos Bueno Le seguimos Friendo Al esto Ya lleva Como unos Siete minutos Entonces ya está Agarrando Como al minuto Número siete Le vamos a agregar La cebolla Y el ajo Que cortamos Previamente Le agregamos El ajo Y la cebolla Entre más finita Corte En la cebolla El ajo Cuando Te estás comiendo El arroz Te lo comes Si no lo sientes Para las personas Que no les gusta El sabor Del ajo De la cebolla Si cortas Muy grande El La cebolla O el ajo Les va a oler Y ya lo siguen Eh Como se dan cuenta Si una persona Sabe cocinar O no sabe cocinar Es Como Se Mueve dentro De la cocina Para las personas Que son principiantes Que no saben Cocinar el arroz O no lo saben mover Así Esta manera Que le hago Me gusta mucho Porque cuando Tu levantas El sartén De la De la estufa Te Le das Esa pausa Para que El sartén Se enfríe Un poco Y le de tiempo Al Al arroz Si Por ejemplo Tu no No tienes Esa experiencia Y se te cae el arroz Al principio Se te va a caer Pero si no Tu puedes practicar Con un sartén Profundo Y con frijol O cualquier grano Garbanzo Arroz O lo que sea Sin la estufa Porque en este caso Como esta caliente Pues es peligroso A mi pues Ya tengo un poquito De experiencia Moverlo Y aun así A veces Te falla Entonces Si tu no Lo puedes hacer Así Lo puedes Levantarlo Y le das Esa pausa Al sartén Que se enfría Abajo Y si vaya Cocinando Lo puedes hacer Porque si lo dejas Abajo Completamente Abajo Se calienta El metal La cazuela Entonces Pues Creo que Ese es el secreto Hasta ahorita Que he notado Para que el arroz Salga Salga bien Previamente Previamente Ya como les dije Corté La cebolla El ajo Ya tiene un sabor Un aroma Bastante bueno Bastante rico Este va a ser Arroz rojo Para los que No están Familiarizados Con el arroz Mexicano Esta es la receta Secreta De la abuela Cleta Entonces Pues va para ustedes Para todas las personas Que nos miran Desde diferentes partes Del mundo Gente en España En Italia En el viejo continente Hay gente también Que nos mira Desde Japón Nos dijeron Que querían saber Cuál es el secreto De los arroz rojos Entonces No hay ningún secreto Simplemente Es Un poquito De todo Voy a hacer Un poquito más de ruido Porque voy a prender La campana Para que El vapor No me No me apague Entonces Aquí viene Un este Una Una De las técnicas Voy a revolver Otra vez El En el blender De esta cosa Ya está Entonces Si pueden ver El arroz Tiene agarrando Un color dorado Un color amarillo Y sin quemarse Entonces Ya está quedando Bonito Y ahí viene Una de las técnicas Que me gusta hacer Con cuales Explico un poquito Cuando ya está A punto De meterme Esto Le vamos a agregar El caldo de pollo En polvo Ustedes compran En Les vuelvo a repetir No hay una fórmula Exacta Que ustedes Le van a echar Al tanteo Y con la práctica Hay este Ustedes Le van Le van viendo Probablemente A la primera No les va a salir El arroz Pero Si usan Las técnicas Y aprenden De sus errores Les va a salir Yo no estoy usando Fórmula Ni nada Simplemente Estoy Dándole Una idea Entonces ya Se está sazonando El caldo de pollo Y empieza un poquito El olor Ya tenemos El El arroz Bien dorado Y ahora Le vamos a agregar El puré de tomate Que hicimos Pueden notar Bien el Taman Ustedes Le pueden dejar El tanto De tomate Que quieran Un tomate Dos tomates Diez tomates Esa comparación Si alcanzan a notar El vapor Se me está yendo Hacia la Campana De la cocina Eso es para evitar Que la cámara Se me opase O Se me llene El vapor Entonces el arroz Está quedando Está agarrando Un color rojizo Por el tipo De Condimento Que le puse Que fue el caldo De pollo rojo De la marca Que ustedes quieran La marca Petra Patra O lo que ustedes quieran Entonces no Tiene que ser Una marca favorita La marca Que ustedes quieran Diarrozi Diabetios Diamago Es la marca Es la marca Que ustedes quieran Entonces ya está Si miran Está sazonándose El jugo de tomate Que le eché Con el Caldo de pollo Muy famoso Está Pero como no está Patrocinando Pues no le eché Entonces ya está quedando Si miran Está agarrando El color rojizo El arroz Y ahí lo estamos Moviendo En este caso Ya no lo puedo mover Como lo hacía antes Porque ya tiene jugo Entonces ahí está Prácticamente El secreto Que lo tienen que mover Y mover Y mover Y mover Para que quede Entonces ahí está Una de las cosas Ahora viene El plus Este es el caldo de pollo Que tenía De ayer Entonces ahí le calculo Y le eché Más o menos Una cantidad Que vemos Que cubra El El asunto Cuando tu arroz Ya queda De esta Más o menos De esta textura Lo tienes que mover Porque si lo dejas Pegado Va a tener Como Unos Ocho O diez Grumos De arroz Porque el arroz Se pega Entonces acuérdense Lo freímos Primero Luego le echamos La cebolla El ajo Le echamos El caldo O el aromatizante De pollo De la marca Que ustedes quieran Y en este momento Ya le eché El jugo O el caldo De pollo Sé que me falta Más agua Entonces voy a enjuagar Mi contenedor Yo jugué Mi contenedor Y le voy a echar Más agua Cuando le puse No sé Pero lo que sí sé Es que es como Un dedo Extra de agua Arriba del arroz En este caso No se logra ver mucho Porque Está muy rojo El caldo Me quedó muy Muy rojo Porque el arroz Va a ser rojo Cuando tú logras ver La distancia De los arroces Cuando el caldo Está Cuando el arroz Es blanco Entonces puedes ver A través del agua Pero aún así Yo noto Que le hace falta Le hace falta Más agua Pero como en lugar De agua Yo le voy a agregar Un poquito más De caldo de pollo Que les digo Ya lo tengo Previamente Cocinado Del día de ayer No tienen su caldo De pollo Guárdenlo Porque es un sabor Extra Que le ponen Al arroz Entonces aquí Aquí está El truco Para que tu arroz No se mire O no se quebre Si miran Ahí ya está Va a empezar A A A hervir El arroz Está en O la La estufa La tengo En el máximo De calor Entonces le voy a empezar A bajar Como empieza a hervir Pero antes de empezar A hervir Les déjenme darles Otro secreto Para el arroz Para que el arroz Bueno el arroz A mi me gusta rojo Verdad Pero como Los mexicanos La verdad Vamos de contraste Les voy a decir Un poquito De La verdad De lo que es Ser mexicano Nos gusta el contraste Simplemente Vean nuestra bandera Verde Contraste Blanco Y rojo O sea No hay colores Pálidos O es verde O es blanco O es rojo Entonces como somos mexicanos Nos gustan esos colores Vivos Esos colores Aztecas Esos colores Prehispánicos Entonces el arroz rojo Mexicano Le vamos a poner Un contraste Y como contrastas El rojo Pues le vas a tener Que poner un verde Cierto Entonces le vamos a poner Unos Unos chícharos O unas alberjas Les vuelvo a repetir Como otros Desafortunadamente En el lugar donde vivo Pues es todo congelado Seis meses De De este De frío Entonces aquí Ya le Lo tengo la mayoría Congelado No lo puedo tener fresco Ustedes que tienen La oportunidad De ponerlo fresco La verdad Yo los envidio Pero que lo tengas Fresco Y no sepas Cocinar tu arroz La verdad Me dan ganas De No No sé No Que decirte Porque tienes todo Y no lo has Entonces ya le aventamos El contraste Y aquí viene Lo interesante Por ejemplo Si tú quieres Que tu arroz Se mire más bueno O más atractivo Ya el sabor Ya está El sabor Que le pusimos Del ajo La cebolla El tomate Si quieres Que esté un poquito Picosito Dentro del tomate Que le bates Le pones un Un chile Para que la salsa Tenga ese sabor De que no No esté picoso Pero tenga el sabor A chile Los mexicanos Comemos demasiado Picante Yo soy uno De las excepciones No me gusta mucho El picante Pero si me gustan Los sabores Los sabores ¿Me entienden? Entonces Me encanta eso Me encanta la cocina No cocino mucho Si ven Acá tengo mis Chayotes Porque también Me gusta comer saludable Entonces Pero mis hijos Mi familia Mi esposa Le gusta Los sabores El arroz Si se va a comer Un arroz Si se va a comer Un mole Si se va a comer Un mole verde Un mole rojo O sea La cocina Tiene que sentirse Tiene que transmitirse A través de esto ¿No? Y gracias a ustedes Por apoyarnos Por mirar nuestros videos De esa manera Me gustaría que ustedes Participen en estos sabores Como ven Ya empieza A hervir el arroz Miren Ya empieza a hervir Y como está un poquito Aguado Supuestamente Está un poquito Aguado Supuestamente Entre comillas Entonces Le sigo moviendo Para tratar De que todo el arroz Se separe Que todo el arroz Entonces Ahí Tengo La ventaja Que ya va a empezar A hervir Y Vamos a ver Cómo se comportan Unos segundos Este proceso De cocinar arroz Lleva Entre Media hora 45 minutos O hasta una hora No Para que se quede Bueno Quede bien Pero a grandes rasgos Es lo que Es lo que hacemos Pasado aproximadamente 5 minutos Hirviendo El arroz Ya empieza A Agarrar Forma Ya empezamos A ver un poquito Más el arroz Entonces Cuando llegas A este momento Le vamos a bajar A la Flama Por ejemplo Esta es una estufa Eléctrica Estaba en el Tenemos del 0 al 10 Estábamos en el 8 Ahorita lo voy a poner Entre el 2 O entre el 1 Entre el 1 y el 0 Entonces Lo voy a poner en el 1 Para que se mantenga Hirviendo Y ahí va El show Si notan Ya se logran A ver El contraste De lo rojo Y los puntos verdes En el arroz rojo Eso es lo que nos gusta En la comida mexicana Si por ejemplo Cuando estás comiendo el arroz Te encuentras un ajo Una cebolla No lo No lo sientes Porque está Picado Finamente Este arroz Me recuerda Cuando vivía En México El arroz Que hacían Las señoras Allá Con mucho Trabajo Con mucho Esfuerzo Pero si lo hacían Bien Se esmeraban En los sabores Ese es uno De los trucos Que Poner Una tapadera Para Que se conserve El vapor Porque el arroz Que está En la parte De arriba No No se cocina Si lo Si lo Si lo mantenemos Destapado Esa es la razón Nada más Por la que Se tapa El arroz Para que todo Lo que está En la parte De arriba Se cocine En vapor Y lo que está En la parte De abajo Se cocina Con Con los jugos O La poca agua Que hay En la parte De abajo Ese es el truco Del arroz Por eso es que Se tapa No es porque Porque se tiene Que tapar Son cosas Que han inventado Algunas personas Simplemente Dentro del punto De vista Cocina Yo lo miro Como que Cuando tú lo tapas El vapor Se mantiene Dentro De la De la olla Si el Vapor Se mantiene Dentro de la olla Quiere decir Que todo Lo que está Dentro de la olla Va a seguir Su cocción Normal Aunque tú Le bajes La flama Le bajes El número En la estufa Eléctrica O le bajes La flama En la estufa De gas Vamos a seguir Les voy a poner Una pausa Y ahorita En unos 8 o 10 minutos Que ya se consume Todo Les sigo 3 minutos después Los vamos a checar A ver como va Por mi niña Se está agarrando Cuando ya está A punto De quedarse De quedarse seco Sin agua Eso es una buena señal El arroz Si lo freímos bien Entre 5 y 15 minutos Tú vas a sentir La textura Te va a quedar duro Y no se va No se va a romper Cuando le hagas esto He escuchado Personas que dicen Que se rompe Y no Es mito Solamente Entonces cuando ya está así Lo que hago Es empezarle a mover Para meterle Las cosas verdes Dentro del arroz Porque si no Si no se mueve Las cosas verdes Quedan Quedan Por la parte de arriba Entonces No Ese no es Ese no es el plan El plan es que quede Mixeado todo Entonces este arroz Ya está a punto De consumirse todo Lo voy a tapar Otra vez Sigue en En la flama baja No lo apague Pero es una flama Constante Pero baja Bajita Bajita Entonces ya nos llevamos Aproximadamente 35 minutos Casi 40 Y ahora En unos 5 minutos Lo checamos Vamos a darle otra Mira Miren Y no se rompe Osea que las personas Que te dicen Que se rompe el arroz Y no se que No No este Bueno yo lo he demostrado Que no es verdad De aquí en esta Ocasión Porque lo sigo moviendo Y la razón Que lo muevo Es que les digo Que no me gusta Que lo hagas En México Le llaman chicharos A estos puntos Pero aquí En este país Donde vivo Se llaman Greenpeace Entonces Ya si miran Ya lo mixé todo Y ahora ya lo voy a dejar Y ya no lo voy a mover Hasta que ya sea La hora de la servida Entonces lo voy a A mantener ahí Por otro rato 5 minutos después Entre 3 y 5 minutos después Vamos a ver como esta Miren Ya esta a punto De quedarse sin agua Entonces cuando ya esta a punto De quedarse sin agua Este es el truco Greenpeace Y ya no lo movemos Porque ya Ya quedo lo que teniamos que hacer Y ahorita ya esta un poquito Peligroso Porque esta quedando sin agua Entonces como ya esta Quedándose sin agua Lo vamos a cerrar El vapor Por aproximadamente 20 segundos Normal Les tengo que recordar Que la temperatura Desde que la puse baja Ahí la mantuve No la he movido Pero ya a este punto Donde ya quedo La textura Como yo quería Movil los verdes Con los rojos Queda cuando tu agarras La cuchara Con el arroz Y dices Wow Este arroz Esta increíble Entonces aquí Ya conté Como 20 30 segundos Ahora si La voy a apagar Ya le apague Completamente A la estufa No muevo La cazuela La dejo ahí Por el resto De por lo menos 20 minutos Con el vapor Que se juntó Que se junta El agua Que queda Se va a Completamente Desaparecer Lo va a absorber El arroz Lo va a absorber Las semillas Que le puse Le puedes poner Cualquier Cualquier semillas Al arroz Las semillas Que le guste Puedes cortarle Una papa Una papita Puedes ponerle Betabel Puedes ponerlo Lo que tú quieras El concepto Es el mismo El arroz Cuando tú le pones El sabor Ya tú Lo pones Este Lo decoras Como quieras Le pones Las verduras Que tú quieras Le puedes poner Ojotes Le puedes poner Chayotes Papas Brocoli Lo que tú quieras Pero es la base Del arroz El arroz rojo Es la base Que les acabo De dar Y ya en un ratito Ya vamos a A mirar Cómo nos quedó Pero pues Dicen que lo que Bien empieza Bien acaba ¿Verdad? Y hay cosas Que no empiezan Muy bien Pero se pueden Mejorar En el En el camino Como les vuelvo A repetir Las personas Que ahorita Tienen ya nueve años Subiendo videos Si ustedes Miran sus videos De un principio No sabían cocinar Porque han aprendido Técnicas Han mirado videos Para poder ellos También Crecer sus canales Y es lo bueno De las redes sociales Porque hay cosas Que tú ignoras O piensas Que están bien Pero viene alguien Y las supera Y es lo bueno Porque vivimos En un mundo Donde todos Aportamos algo Y es para bien Saludos Para toda la gente Que nos saluda O que nos Saluda Que nos manda saludos También desde La bellísima Colombia Argentina Paraguay Uruguay Costa Rica Chile Saludos para todos Los amigos Chilenos también Un fuerte Y caluroso Aplauso De parte de nosotros De esta familia Para su familia Lo vuelvo a repetir Aquí en el país Donde vivimos Siendo esposo No significa Que no debas cocinar O que no sepas cocinar O siendo esposa No significa Que te tengas Que quedar en la casa Y no trabajar Aquí le damos Todos Estamos en un lugar Donde es igualdad Igualdad de todos Pues hay que igualar Igualar todo Igual de trabajo Igual de De respeto Igual de todo Con mucho cariño Para todos ustedes Échenle muchas ganas Y dentro de un poquito Vamos a ver Que es lo que pasa Con este arroz Bueno ya tenemos Como unos 5 o 10 minutos Que lo apagamos No hemos movido nada No hemos hecho trujo No hemos hecho magia No hemos cambiado la olla Y ustedes Les vuelvo a repetir Si lo hacen Van a ver Que después de 3 o 4 veces Que hacen el arroz Se van a Se van a dar cuenta De los errores Que cometen en un principio No les va a salir Probablemente a la primera Ni a la segunda Ni a la tercera Ni a la cuarta Ni a la quinta Pero acuérdense Que si ustedes se aferran Que se les va a salir Algo bueno Algo bueno Hay gente que si le sale A la primera Yo admiro a la gente Que le sale a la primera Pero hay gente Que no le sale Entonces Damas y caballeros Señores y señoras Niños y niñas Bienvenidos A su arroz Miren Miren Ahí está Entonces ahora Lo único que necesitamos Es dejarlo reposar A que enfríe Tranquilamente A que enfríe Tranquilamente Y como dejamos reposar A que enfríe Tranquilamente Es decir Nos olvidamos del arroz Ya está el arroz En unos 10-15 minutos Y empieza a enfriar Lo ponemos en la mesa Donde ellos quieren Donde lo van a comer Nuestros hijos Y ellos de ahí Le van a entrar Entonces lo tapamos Nuevamente Ya les mostré Que ya quedó Muchísimas gracias Por sus saludos Por sus buenos comentarios Y les vuelvo a agradecer De todo corazón Millones de gracias A toda la Familia de habla hispana Que nos sintonizan Que nos Siguen en nuestros canales De todo corazón Muchísimas gracias Somos un canal Que pues estamos acá Para apoyarnos Entre todos Vamos a enseñarle Algunos trucos Le pusimos al canal De todo un poco Precisamente Porque hacemos De todo un poco Les vamos a enseñar Como Lo que salga Lo que salga Venimos a esta vida A aprender A cometer errores Y aprender nuestros errores Entonces si algo No sabemos Vamos a tratar De averiguarlo Y este Y lo hacemos Pero mientras tanto Pues ya vimos Que el arroz Aquí Aquí quedó Bienvenidos Gracias Nuevamente Y un fuertísimo Abrazo De todo corazón De la familia De todo un poco Muchísimas gracias Por Por darnos El acceso A sus hogares Y Pues ya Muy pronto Quizás Vamos O ya estemos Haciendo un video En vivo Para saludarlos A todos Muchísimas gracias Damas Caballeros Niños y niñas Pues aquí les dejo El arroz Mexicano Colorido Y colorín colorado El arroz Se ha cocinado